Continuarán los operativos para evitar que se vulneren los derechos de las personas que puedan ser contagiados por reuniones o fiestas que no cumplan las normas sanitarias. Así lo señaló José Torres Lama, subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad e integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Yerinacocha. Las declaraciones fueron ofrecidas después de la cuarta sesión ordinaria del CODISEC, realizada el lunes 23, para ver los avances del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana. Bueno, el día de hoy hemos llevado a cabo la cuarta sesión ordinaria del CODISEC, comunicar sobre los avances del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana de la comunidad de acá del distrito de Yerinacocha. Hemos tenido una sesión muy amable, una sesión muy representativa, de las autoridades solicitando y pidiendo de que se mantenga la lucha contra la criminalidad y se hagan cumplir las normas que vienen al control de las entidades que desean hacer sus fiestas y sobre las medidas que se van a tomar con relación al avance que se viene anunciando sobre una tercera ola sobre el COVID-19. Es por ello de que esto en forma conjunta se va a continuar reuniéndonos a fin de que se puedan hacer operativos a fin de evitar que se vulnere los derechos de las personas con relación a que puedan ser de una u otra manera contagiados contra este mal que nos está quejando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!